Esto es lo bueno, lo malo y lo feo del América 3, Puebla 0, apertura 2023 en el Estadio Azteca. Lo bueno, lo espectacular que jugó el equipo. Lo malo, que el marcador no fue más amplio. Lo feo, las fallas frente a la portería. El mejor, Diego Valdés y Álvaro Fidalgo. El villano, el árbitro. Oscar Jiménez. Lo mejor de todo fue que esta vez no escupió un solo balón. Eso, ya fue ganancia. Tuvo poco trabajo. Bien, jugó 90 minutos, 7 de calificación. Kevin Álvarez. Buena presentación en el Azteca. De no haber fallado esos dos goles claros, su nota hubiera sido más alta. Anotó el gol de la quiniela. Jugó 89 minutos, 8 de calificación. Sebastián Cáceres. Perdió dos veces la marca y le remataron. Hizo una buena barrida. Fue molestado. Jugó 90 minutos, 6 de calificación. Néstor Araujo. Pudo haber sido su último juego con el equipo. Esta vez no lo hizo mal. Por ahí se le fue una cobertura. Jugó 90 minutos, 7 de calificación. Luis Fuentes. El veterano de 36 años volvió a la titularidad y estuvo acertado. Jugó 90 minutos, 7 de calificación. Jonathan Dos Santos. Gran partido del hijo de Cicinho. Sobrio y con mucho aplomo. Se cansó de dar pases correctamente. Muy bien. Jugó 83 minutos, 8 de calificación. Álvaro Fidalgo. Vaya reaparición del hoy nuevo enemigo de muchos fanáticos. Saliendo desde atrás dio un recital de pases y completó más de 120. Excelente. Jugó 90 minutos, 9 de calificación. Leonardo Suárez. Anotó el segundo gol. Antes tiró a portería. Ahora no contó el tino de otras veces. Aún así hizo un buen partido. Jugó 83 minutos, 8 de calificación. Diego Valdés. De no haber errado las que falló, hubiera sacado 10. Partidazo. Intervino en los 3 goles. Jugó 90 minutos, 9 de calificación. Miguel Ayun. Inició como extremo izquierdo y no lo hizo mal. Todo lo contrario. Respondió a la confianza de su entrenador. Jugó 83 minutos, 7 de calificación. Julián Quiñones. Gran debut. Buscó la anotación por todos lados. Incluso le anularon 1. Puso asistencia para el primer gol y marcó el definitivo. Jugó 89 minutos, 8 de calificación. Ryan Rodríguez. Entró por la prima y alcanzó a poner un pase de gol. Jugó 7 minutos, 7 de calificación. Richard Sánchez. Sin tiempo para calificarlo. Jugó 7 minutos. Emilio Lara. Sin tiempo para calificarlo. Jugó 1 minuto. Bruce Elmesmari. Debutó oficialmente. Sin tiempo para calificarlo. Jugó 1 minuto. Patricio Salas. Debutó oficialmente. Sin tiempo para calificarlo. Jugó 1 minuto. André Yardine. El equipo jugó verdaderamente de forma espectacular a la ofensiva. Y dándole toque al rival. Tuvo sus clásicos errores atrás. 9 de calificación. No, no, no. No, no.